Hola, perdón, es que ando perdido. Quería saber cómo puedo llegar a ser su novio. No, es imposible. No, yo tengo novio. Sí, yo también. Ah, ¿y si las dos tienen novio? No, no nos crees, no nos vemos que tengamos novio. No, sí, pero mucha coincidencia. ¿Cómo se llaman? Isabela, Marta. ¿Y tienen nada más un nombre o tienen dos nombres? Yo sí, dos. ¿Y tú? Yo. Ok, tú sí, un nombre para un novio, tú dos nombres para dos novios. No, no, no. No, no son así, no. No me dejen aquí, por favor. No. Hola. Hoy una pregunta, soy nuevo. ¿Sabes cómo puedo llegar a ser tu novio? Ah. ¿Cómo? Pasos por pasos. Paso número uno, ¿cómo puedo llegar a ser tu novio? ¿Para qué es o qué? Para saber cómo enamorarte. No sé, no sé, soy graciosa. ¿Ya te hice reír? Sí. Ok, entonces la primera ya la cumplí. Hola. Hola. Oye, una pregunta, es que soy nuevo y estoy perdido. ¿Quieres saber si sabes cómo puedo llegar a ser tu novio? A mí nada más. Tengo novio. ¿Tienes novio? ¿Y cómo puedo llegar a ser tu segundo novio? ¿No se puede? No eres muy... Yo también tengo novia, pero ando buscando una segunda novia. ¿No? ¿No? ¿No es un trabajo? ¿No? ¿El trabajo de mi vida? Ay, sí. Hola. Oye, ¿cómo estás? Perdón que te diga, es que ando perdido. Quería saber cómo puedo llegar a ser tu novio. ¿Es Roma o Roma? ¿Es real? ¿Cómo puedo llegar a ser tu novio? ¿Se especifica? No se puede. ¿Por qué? Porque tengo novio. No, ¿en serio? ¿Cuánto llevas con él? Mucho. ¿Mucho? ¿Jack matrimonio y todo? Sí, ya nos casamos. ¡Ay, sí! ¿Y el anillo? ¿Eh? ¿Y el anillo? En mi casa. Ok, ¿y cómo te llamas? Regina. ¿Tienes un segundo nombre? Eh, no. ¿No? Porque el avión se... Ajá. ¿Segunda? Eh... ¿Tienes hermana? Tengo una hermana. O sea, si tienes una relación linda con tu hermana. Chistosa. Ah, pues sí. Chistosa, a ver, hermana. Dos. Oye, voy bien, ¿eh? Si cumplo cinco, somos novios, ¿eh? Ay, no, no. Hola. Oye, una pregunta. Es que soy nuevo, estoy perdido. Quería saber cómo puedo llegar a ser tu novio. No, pues no. ¿Por qué? No, ya tengo. No. ¿Cuánto llevas con él? Con ella. ¿Con ella? ¿Cuánto llevas con ella? ¿Por qué la vía me trata así? Sí, soy nuevo. Mira, que estima. ¿Quieres ser mi novio? Por favor. Está padre. Está padre la propuesta. Claro. Si no tuvieras a ella, ¿andarías conmigo? Sí. Sí. ¿Vas a llorar? Quiero llorar. ¿Por qué? Estaba perdido, yo dije, te vi, dije, es la niña de mis sueños. Y estás casada. ¿Estás casada? Sí. Está bien, Regina. Vamos a sentar aquí. Tú sigue tu camino. Feliz de matrimonio. Una más, que está casada. No tengas lástima por mí, Regina. Tú sigue. Ok, bye. Hola. Oye, una pregunta. Es que soy nuevo y estoy perdido. Quería saber si sabes cómo puedo llegar a ser tu novio. Eso no es de ser perdido. Sí, es que estoy perdido porque no sé cómo llegar a ser tu novio. ¿Y qué anotas de por qué? Ah, pues es que ahorita alguien me dijo cómo puedo llegar a ser su novio. Y quería ver, ¿cuántos cumplo? ¿Cómo que cuántos puntos? Sí, a ver, ¿cómo puedo llegar a ser tu novio? Y vamos viendo si yo descumplo o no. Punto número uno. Ok. Ser divertido. Ok. ¿Te estás divirtiendo ahorita? Sí. Ok. Raro, ¿verdad? Nunca te va a haber pasado esto en tu vida, ¿verdad? Va, entonces ya lo cumplimos. Hola. Oye, una pregunta, es que ando perdido. Quería saber cómo puedo llegar a ser tu novio. No puedo. ¿Por qué? Porque tú eres tu novio. No. No me hagas esto. ¿No quieres salir con alguien más? ¿A salir con dos personas? ¿Cuántos nombres tienes? ¿Uno? No. Ya habías construido nuestra casa. No, ya, ¿qué pasó? Era eso. ¿Era eso? Sí, pero pues ya, me rompiste el corazón. ¿Cómo te llamas? Paulina. Paulina, la que me rompió el corazón. ¿Y tú? Juana, que le rompiste el corazón. Me voy a quedar aquí sentada un rato descansando. No, está bien, Paulina. Tú sigue tu vida. No, pero sí. No, no, no. Está bien. Dios no me quiere ver feliz. ¿Qué es tu vida? El amor. No, no, Paulina, déjame aquí solo. Tú sé feliz con tu pareja. La tercera, ¿cuál es la tercera? La tercera, ¿qué música te gusta? ¿Qué música me gusta? De todo generalmente tecno, la verdad. Me gusta mucho el tecno, la fiesta. No, pero si tú quieres lo puedo hacer. Sí, pero casi no. Bueno, vamos a dejar esto como punto medio, ¿va? Ajá. Ok. Hola. Oye, una pregunta. Es que soy nuevo y estoy perdido. ¿Sabes cómo puedo llegar a ser tu novio? Tengo novio. No, ¿no quieres dos? No, no. Hola. Oye, una pregunta. Es que soy nuevo, estoy perdido y quería saber cómo puedo llegar a ser tu novio. Ay. ¿Cómo puedo? ¿Cómo? Ser bueno en fútbol. Bueno, estoy en un equipo. Estoy en un equipo que va empezando. Pero somos como cristianos, Ronaldo. Hay más o menos ahí. ¿A qué equipo le vas? De aquí, de México. Ajá. A la Ciudad. Bien. ¿Y de Europa? A la Barça. Te voy a poner a ti una tacha. ¿La vas al Real o qué? Sí, claro. ¿Hay otra? ¿Los bien, compa? Sí. Hola. Oye, una pregunta. Es que estoy perdido, soy nuevo y quería saber cómo puedo llegar a ser tu novio. Falla. Tengo novio. ¿Tienes novio y cómo puedo llegar a ser tu segundo novio? ¿No quieres dos novios? Sí, quiero dos novios. ¿No? ¿Y cómo llegó él a ser tu novio? No sé. ¿Se rifó? Sí, se rifó. ¿Cuánto llevas con él? Hoy con dos. ¿Dos meses? Pues de regalo, de dos meses te voy a dar un segundo novio. ¿Cómo ves? No sé. Ok, bueno, a ver, tengo que hacer para que no llegues tarde. Bye. Cuarto. Si seas humildón. ¿Tengo cara de alguien humilde? Ya lo hice. Último punto, esto lo va a definir todo. Está bien, Paulina, sigue tu camino. ¿Seguro? Sí, está bien. Estoy bien. Estaré bien. Eventualmente. ¿Era tú? Estoy perdido y quería una novia. Pero está bien, Paulina. Sigue tu camino. ¿Te he concluido? A ver, tercer punto. Ser inteligente. ¿Te consideras inteligente? Sí, ser muy consciente inteligente. Pregúntame la tabla del 7. Pregúntame la tabla del 1. Te la tengo. Sí, mira. A ver, otra pregunta. ¿Con qué países es su frontera México? ¿Es neta? A ver, ¿con Estados Unidos? ¿Es Guatemala, no? Sí. Y ya. O hay otro. Felice. Ay, feliz. Bueno, voy a poner aquí medio punto. Ay. Últimos dos puntos. ¿Cómo te llamas? ¿Novia? Adriana. Me gusta tu nombre. Gracias. A ver, ¿qué otro? Este... Hola. Hola. Oye, una pregunta. Es que soy novia y estoy perdido. Quería saber cómo puedo llegar a ser tu novio. ¿Tienes novio? ¿Tienes novio? ¿Y cómo puedo llegar a ser tu segundo novio? A ver, dime. Segundo. Yo también tengo novia. Pero tú buscabas una segunda novia. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por el poliamor, como que más divertido. ¿Tienes cuantos nombres tienes? Sí. Pues ahí está uno para cada novia. No, no. Novia tiene también su novio. No. Sí. ¿Neta? ¿Por qué? ¿Cómo te llamas? Sara. Pues me hagas que es Sara. ¿Era tú? Era tú. ¿Era tú? ¿Quería una segunda novia? ¿Qué? ¿En serio? ¿Era tú? Sí. Me había rompido mi corazón, pues ya. ¿Ok? No te creas, Sara. Hoy es un video. Estamos grabando un video. Pequeña broma. ¿Cómo puedo llegar a ser tu novio? ¿Tienes usamos el video? Sí, no hay problema. Sara, pues un placer. Y dura mucho con tu novio, ¿eh? Igual. Bye. Gracias. Amiguero. Soy muy amiguero. Y estuvo bien como llegué contigo, ¿no? A ser amigos. Estuvo raro. ¿De qué punto le ponemos? ¿Le ponemos punto completo o medio punto? Medio, medio. ¿Medio punto? A ver, tengo tres, tengo cuatro puntos de cinco. ¿Cómo ves? ¿Somos novios? Me falta. Ni modo. Pues tengo novio. ¿Tienes novio? Hola. ¿Cómo estás? Oye, una pregunta. Es que soy nuevo y ando perdido. ¿Sabes cómo puedo llegar a ser tu novio? Pensé que era algo real. ¿Es algo real? Sí. ¿Cómo puedo llegar a ser tu novio? No, no. Estamos mal primero que nada. ¿Qué? Deberías ser mujer. ¿Mande? Que deberías de ser mujer. No. ¿Por qué la vida es así conmigo? Tal vez la siguiente cosa. No. No. Pues salir de fiesta. Uf. Uf, mi mero mole. Ahí no te apures, ¿eh? Este vale por dos. Ese vale por dos. No, no. Bueno, me falta el último. Ok, me falta el último. Ok. Una última cosa. Estamos grabando un video. Es este. Y yo para. Oye, estamos grabando un video así como haciendo bromas casuales y todo eso. ¿Puedo usar el video? ¿Puedo usar el video? Sí. Sí. Muchas gracias, Fabrina. Nos vemos. Bye, que estés bien. Que paga tu tatuaje. Gracias. Hola. Oye, una pregunta. Ay, qué chido están tus tenis. Oye, estoy perdido. ¿Sabes cómo puedo llegar a ser tu novio? ¿Qué? ¿Sabes cómo puedo llegar a ser tu novio? Estoy casada. ¿Estás casada? Sí. Es la tercera vez que me pasa esto. Gracias. Duren mucho. Gracias. Hola. Hola. Oye, perdón que te interrumpa. Es que sabes que estoy perdido. Este, ¿sabes cómo puedo llegar a ser tu novio? No, yo tengo novio. ¿Tienes novio? Sí. ¿Hablas con él? No, con mi hermana. No, pues ya habías comprado hasta el pastelito para ser novio de aniversario. ¿Es tu cumpleaños? Felicidades. ¿Cuántos cumples? Gracias. Muchísimas felicidades. Pues, ¿sabes qué te trajo la vida de regalo? Un nuevo novio. Gracias. ¿No? Feliz cumpleaños. Que te gusten las películas de cerro. Soy medioso, pero me fascinan. Me gusta, pues me gusta, me gusta tener miedo, como ese vértigo, esa intriga. Tú tienes cara de que no te da miedo, ¿verdad? Bueno, tú me vas a abrazar a mí entonces. No, creo que así estamos bien. Adriana, a ver, ¿entonces cumplo los puntos para ser tu novio? No, porque quieres un tramposo y a mí no me gustan los tramposos ni mentirosos. No, aquí te puse nomás una palomita, mira, este lo te eché. ¿Y aquí es medio? Ok, tengo 4.5. Mira, ¿qué hacemos? Pásame tu Insta y vemos si podemos ser novios, ¿cómo ves? Te la dejo para la otra. No, Adriana. Adriana. No, porque te voy a dar un poquito de... Adriana. No. Adriana. Adriana. Ey, muchísimas gracias por ver todo el video completo, como pudieron ver. Hoy no nos fue bien, no tuvimos ningún número o ninguna novia, pero no importa, chiste es divertirse. Y pues nada, les invito a que hagan ese tipo de cosas. Quítense la pena, uno nunca sabe, diviértanse, alégrense y pues no sé, pasen la chido. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Si les gustó el contenido, denle like, suscríbanse al canal, síganme en Instagram y comenten qué de otras cosas o qué otras bromas les gustaría que hiciera. Lo voy a leer todo. Muchísimas gracias.